Toño, tío, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo andamos? Como siempre, la paella aquí. Y lavando el sábado. Yo he comido hoy eso. Arroz un poco caldo se me comió hoy. Tan mal delgado. ¿Qué ha hecho mi mujer? Esto... Además, hoy es sábado y mañana sabremos si nos confinan el campo, si nos confinan a nosotros y... Bueno, no sé, estamos todos, ¿verdad?, con el problema pandémico y ya llevamos diez meses. Así que, como es raro, es una cosa rara, pues hagamos golpes raros, ¿no? ¿Cosas raras? Hagamos cosas raras. Tenemos un run aquí para hacer, ¿no? Esa va a ser un poquito la introducción de hoy, el hacer un job run, que en el fondo, al fin y al cabo, ha pegado un golpe bajo. Y lo principal que hay que tener en cuenta, para pegar un golpe bajo, que hay gente que me sorprende, para pegar un golpe bajo hay que coger un palo cerrado, ¿vale? Es importantísimo. Con un nueve no se puede dar un golpe bajo. Ni yo en raro. Espérate, vamos a empezar el programa, ¿no? Ah, bueno, venga, vale. No se nos vaya ni empezamos, ya lo contamos. Vamos a empezar. Oye, José. ¿De aquí o de aquí? Empezamos por donde tú quieras. Vamos a hacer, lo decías, un run y con un palo cerrado. O sea, yo he cogido un cinco. ¿Tú has cogido un cinco? Yo he cogido un tres. Es que yo no tengo tres. Soy una persona sin tres. Pero bueno, aunque sea un cinco. Pero es que muchas veces es eso, que queremos dar un golpe bajo con un héroe nueve. Puedes dar, hacer un chip, ¿vale? Un chipeo, que la bola bota, rueda, el momento es corto, la acción de mano es pequeña y la bola pues va a rodar. Pero claro, cuando queremos pegar un golpe de 30 o 40 metros, que la bola salga baja, no puede salir baja si pegamos un palo, porque la cara del palo está abierta, ¿vale? Pero tenemos que buscar que la cara del palo sea cerrada, un hierro cinco, por ejemplo, que es lo usual en la gran mayoría de las bolsas que tenemos. Y luego nosotros usamos mucho el hierro tres, incluso yo tengo el hierro dos. Además tengo un taller que salí a jugar en los hoyitos ayer y la salida era todo con hierro dos. Ya estamos presumiendo de profesionalidad y de buen hacer. No, claro, no, que la profesional, bueno, de vez en cuando parece que sí, que me sale bien. Soy profesional no de Handicap 36. Eres un buen profesional y mejor profesor. Pero este golpe es muy similar, yo creo, al que darías si la bola se te queda debajo de un pino y tienes que sacarla. Exacto, esa es un poquito de idea. Entonces, ¿qué...? Me voy a cruzar habilidosamente. No hay una situación, pero bueno, vamos a intentar buscar la bola. Está bien, ¿vale? Tampoco vamos a fastidiar, ¿no? ¿Vale? ¿Y qué tenemos que buscar? Primero, peso a pie izquierdo, ¿vale? Abrir un poquito el stand o girar la cadera hacia la izquierda, ¿vale? De manera que lo que vamos a conseguir es que la cara del palo ya esté más cerrada, ¿vale? Importante para pegar una bola baja, nada de manos, ¿vale? Que es lo que me gusta a mí. Exacto, entonces, que hay que trabajar mucho más movimiento de hombros y mantener las manos en bloque para mantener la cara del palo mucho más cuadrada. Yo os voy a contar un truco para utilizar las manos. Bueno, sí. Ponerte la bola aquí al pie derecho. ¡Exacto! Y haces aquí. Vale. ¿Vamos a hacer la prueba? Lo haces, ¿vale? Ahí atrás, a ver quién se ha traído la bola. Recuerda que cuando dices estas cosas, voy y la meto. Y la haces. O sea, que está bien. Mira, vamos a probar. Una bola al pie izquierdo, centro izquierda, ¿vale? Peso al pie izquierdo, mano adelantada y la cadera un poquito de gira. Pues no, la metes tú. ¡Venga, rueda! Bueno, yo voy a colgar tres bolas más, que son las mías y no quiero que nadie me las quite, ¿eh? Y yo voy a hacer el truqui. Escúchame el directo. ¡Vamos que la... ... práctica, ¿eh? Sí, Marta. Tú has tirado práctica, yo no he tirado ninguna, ¿eh? Pues siempre nos dicen... Ha pasado el lago. Se ha vuelo a dedos más secos que si estuviese jugando el parco. Ahí estaría bien. Bola al pie derecho. Y ya está. Otra acción, porque el palo va a entrar más vertical. Y ya está. Vámonos. Lo que pasa es que ha hecho eso incompleto, jodido. No, no, el lago lo has pasado, pero de vuelo. Y la lleva más allá. Para salir de... Típico para salir debajo de un árbol. Sí. No buscas un punto de... No. De que bote la bola. Eso sí. Aquí hay que buscar eso, botar la bola en el agua. Que ahí es donde está lo divertido. Está claro que he hecho medio swing, pero con unas ganas. El miedo, que es así. Claro. Ese es el problema. Ese es el problema. de ponerse la bola atrás. Que la pegas atrás y se te traga el palo, se te traba el palo y la bola no sale. Lo voy a hacer. Se nos ha quedado. Les estamos haciendo la puñeta. Qué bien no lo pasamos, ¿eh? Vamos a ver. Espérate, que la que está al lado del hoyo es la mía. Y la que se ha pasado allí arriba es la mía. No, no. Esa de arriba del todo es mía. Venga. Bola al pie izquierdo, peso al pie izquierdo, mantenemos las manos adelantadas, giramos la cadera izquierda y mantenemos las manos cuadradas. Y fallo. Bueno, está en green, ¿eh? Pero por la derecha. Se está saliendo. Está en green. Vale. Bueno, me queda una bola. Me queda una bola. Piensa que soy local, ¿eh? Al final, el campo me ayuda. Al final se nota. Venga. Ah, la bandera. Ah, te has ido conmigo arriba. Esa sí. Voy a hacer la de, ¿qué dices tú? Izquierdo. ¿Pontan a la izquierda o hago el truqui? No, ponte a la niña, intenta cuadrar la banda, apañado. Y, como tú dices, visualiza en qué punto del agua quiere botar la bola y que salga la bola baja. Voy a hacer dos golpes y voy a dar a la bandera, pero no la voy a meter. Vale. No, porque sería, sería inadecuado. No, no, yo te quiero mucho y no lo quiero hacer. Vaya porquería. La he metido al agua directa. Bueno, practiquen estos tipos de hoyos merecen la pena, ¿verdad? Y les vamos a enseñar más golpes hoy que se van a divertir porque ya verás qué risa vamos a pasar. Así que, no se vayan, que no va a haber publicidad todavía. Volvemos ya. Ya. Cambiamos de sitio. Vamos a seguir haciendo golpes raros y hay uno típico, ¿verdad? Que es, aquí eso es un poquito exagerado porque aquellos salir del hoyo nueve y generalmente la gente no llega. pero algún exagerado, ¿verdad? Se puede pasar. Se puede pasar o, bueno, hay árboles por ahí en que este golpe es viable. Lo que pasa es que, bueno, hay una tarde maravillosa y hay gente jugando que da mucha alegría ver gente jugando que en el rato que te hagamos aquí han pasado alguna partida que otra. Pues sí, sí, un par de partidas. O tres. Y como siempre, en nuestros programas número uno. El número uno, míralo. Es un clásico, un clásico. Si no, un alma parece, es tremendo, macho. Entonces, lo que vamos a hacer es el típico golpe cuando te sales de la calle a un árbol, a una palmera, que también es árbol pero tiene nombre. al chaparro, como dices tú. Nosotros en tina, al chaparro, que tenemos aquí uno maravilloso, con una orientación maravillosa en el que, bueno, nos vamos aquí a este árbol y... Describe el golpe. Creo que lo mejor de todo es un sand o un piche, ¿vale? De manera que yo tengo mi truco. Ya empezamos. Ya empezamos. Ya tienes un palo más largo. Pero bueno, que también es viable, ¿vale? Al fin y al cabo un poco es colocarse la bola un poco como en la puntera del pie, ¿vale? Para pegar hacia abajo. Porque todo lo que sea ponerte la bola al talón, pillas el ángulo de atacos, el palo pasa ascendente y pegamos bien. Esa es la primera que hice yo cuando hice un golpe ese. Me di en toda la puntera, ¿me acuerdo? Cuando estaba aprendiendo. Vamos a ponerlo, vamos a ponerlo en práctica. Venga. Hay que decir que en la práctica nunca me habéis dicho la dejas más cerca que yo. Esta vez hemos hecho prácticas. Antes en lo del agua no. Claro. Porque jugaba con ventaja. Pero la práctica la dejas más cerca. Nos ponemos la espalda al hoyo, ¿vale? Bola a la puntera. Aproximadamente vamos a calcular un par de palos o una cuarta, ¿vale? Y lo que hacemos es subo vertical y clavo el palo de la bola hacia el objetivo, ¿vale? Allá vamos. No mira uno y no va a jugar todavía. Vale. Un golpecito aceptable, ¿eh? Está bien para tu edad. No, no. Ahora voy yo. Entonces yo voy a hacer lo mismo. Bueno, no me deja porque como pueden ver está deseoso de acercarla lo máximo posible. ¿Me salen para la derecha? Sí. Sí, sí, pero es que tu tendencia tu tendencia está ahí, ¿eh? Esta tendencia la mía también. Esta va a salir para la izquierda. Me caja con la madre que parió. Cuidado que le vas a sacar la cabeza a number one. Al número uno. Ahí va, a su cabeza. ¡Para la que se va al agua! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Para la que se va al agua! ¡Al agua! ¡Pikachi! Menos mal. Menos mal que es el número uno, macho. Usted es un amateur como yo con dificultades para gestionar el tema del sand en una posición tan rara. ¿Y tú coges un hielo 5? No, yo cojo un 7. Un 7. Para todo el 7 vale. Para todo el 7. Mira, yo aprendí a prochar todo con un 7. Y por cierto, allí voy a salir con un 7 porque con el 7 pegando el golpe que como lo hago yo llega. Vas menos agresivo, mejor. Sí. Entonces, te pones como dice José, no me voy a poner aquí tan pegado al árbol porque es que lo he dejado segado, entonces no me deja sitio. Es que está loco chino ahí. Y no voy a pegarle ahora porque si no igual los tumba los dos de carambola. pero tú aprovechate no va a ser que la bola se vaya para el lago y te la pueden parar. Espérate ahí, número uno, a ver si se va para allá para lado. Voy a hacer un golpecito tranquilo, suave, algo natural que seguro que fallo ahora pero antes me ha salido bien. Más suavecito, mira, 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 mira. La veteranía, la edad. Va para la otra cámara, ¿eh? Si es que no hace falta saber, hay que tener experiencia. Esa es el tema. Ponte en la bandera. Ponte en la bandera. No me voy, ponte en la bandera y la meto. A ver. Tú la has hecho más fino, es verdad. Yo le he pegado demasiado fuerte quizás. Tú la has dado con ganas, como si tuvieras comido la paella hace diez minutos. Yo es que ya llevo una hora y media. A ver. A ver, a ver, a ver. Esa es. Mírala, mírala. A que la meto. Mírala. Se me pasó. Pero bueno, como verán, mi truco con el Pado 7 funciona mucho mejor que su san. Y ahora sí, Golfi, no te los comas. Salga del agua, que salga del agua. No tiene pandemia, no es carnívoro, no es un zombi que en algún momento podía parecerlo. Pero suscríbanse, es el recordatorio que tenemos para suscribirse. Vean todos nuestros consejos y recuerden que estamos en una campaña de publicidad terriblemente agresiva para los próximos dos meses. Con lo cual, espero que todos nos contraten y comamos patatas fritas mientras que damos golpes raros o cerveza o vino. O jamón mismo. Mejor el jamón. Vale, me parece buena idea. Pues vemos ahora mismo. Hasta ahora. Chao. A mí no te me pegues que hay confinamiento. Un poquito más fuerte. Además, vivimos en dos zonas muy buenas, doctor. La mía es peor. Todavía se pone en las caras. Sí, claro. Se están muy negras las caras. Ahí tú. Mira qué buen galvón, ¿no? Ahí, ahí, ahí. ¿Quiere que su producto, su empresa, su marca, su negocio o usted mismo sea dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes? Anúnciese con nosotros. Por 199 euros al mes va a tener usted un banner en todos nuestros programas, una mención, porque usted lo merece, y una recomendación y además un vídeo locutado de 30 o 35 segundos para mostrar su negocio. Ah, y si además necesita una web viral, unas redes sociales que vendan y que consigan más clientes, vengase con nosotros. Desde 99 euros al mes lo va a conseguir. Estamos esperando. Llámenos al 722 113 950 o mándenos un WhatsApp. Estamos esperando y gracias. Hola, ¿tienes problemas con tu swing? En la Academia Gol 86 y en el Club de Gol Pozo Blanco te damos la solución, tanto a nivel particular, con clase de media hora, de una hora y bono de cuatro horas, como online, a través del WhatsApp 678 588 4216. Nos avalan 16 años de experiencia. Te esperamos. Ah, espero una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Gold Radio y Televisión? Sí, claro. Pero lo ves y lo oyes y lo escuchas, pero no es nada forzado, No, no me mantes a golfi. Gracias, hasta luego, chao. Necesitan muebles para su casa, necesitan todo tipo de muebles para su casa, lo van a encontrar en Arte Nogal, el mejor fabricante de muebles de Sorseca, de Toledo y uno de los mejores de España. Su página web, se la voy a decir, ArteNogal.com visiten la página web de Arte Nogal. Están buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho. Sin duda, la mejor fábrica de mesas y sillas que existe, la van a encontrar en la página web de mesas sillas.es. Ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 WhatsApp más 34 667-70-7842 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Están buscando una propiedad en Asturias, en Madrid, en Barcelona, en cualquier punto de España, incluso en cualquier punto del mundo. Centuri 21 se lo va a dar y específicamente Centuri 21 Antilla con dos sedes en Madrid les va a dar perfectamente ese servicio hasta si necesitan un campo de golf. Les voy a dar la página web que es un poquito especial. Centuri con Y 21 con número punto es barra agencias barra Antilla. Visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten. ¿Están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? Hay una revista que les se lo va a dar. La revista se llama Soy Golfista y su página web soygolfista.com punto co o punto co como dice mi amigo Rodrigo, su editor. En ella van a encontrar los mejores artículos no solamente de golf sino de muchas más cosas. Bueno, y a mí. Y yo no estoy escribiendo mal, a ustedes les gusta, así que yo les agradecería que lean soygolfista.com punto co y también mis artículos que uno hace lo que puede. Oye, suscríbete, suscríbete a Coaching Gold Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y por supuesto a... Ahí pica española. Ahí lo tenemos. Alfredo, ¿tú escuchas y ves Coaching Gold Radio y Televisión? Espera, no es nada forzado, ¿eh? No, 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 por supuesto, desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo lo tengo muy presente y lo veo y lo veo cada vez que haces el programa. Muchas gracias, tío. Esto, ya ven, un megaprofesional ve y escucha Coaching Gold Radio y Televisión. Muchas gracias. Volvemos. ¿Eh? Pero tú lo has hecho en el menos agresivo y yo soy muy agresivo. No, pero tu idea era mejor, porque bota arriba y se para. ¿Ahora qué hacemos? ¿Un golpecito raro de nuevo? Sí. Típico de aquí, además, ¿verdad? Típico de aquí y tenemos que intentar, vamos a buscar también, hacer el contrario, ¿vale? Que casualmente, para que veáis lo que programamos los programas, es alucinante. Justo detrás donde está vuestra cámara hay lo contrario de aquí que lo vamos a hacer ahora que lo estoy viendo casualmente para hacerlo. Y nada, vamos a hacer un golpe cuesta abajo, cerca de gris, que muchas veces se da y que, bueno, hay diferentes formas de hacerlo. Yo voy a exponer una, la que, bueno, evidentemente, es más compleja, pero si es cierto, muy efectiva, más efectiva en el sentido que la bola va a llevar más spin y el bote va a ser mucho más controlado y otra que nos va a enseñar Mariano. Yo no la cuento. Vale. Yo tengo escondido el truco. Bueno, se ve, pero vamos, lo tengo escondido. A ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, vamos a, la posición es un poco rara, por eso, más efectiva, más bonita, sabemos que siempre, mucha gente, golpe de apro, el sand, el sand, el sand, no, hay otras opciones que tú nos vas a enseñar que son iguales de válidas, que es, bueno, la más complicada, pues coger un sand, si tienes un sand de 60, hacer un sand de 60 y si no, coger un sand. A mí me gusta mucho. Y lo que hacemos es abrir mucho la cara del palo, ¿vale? Porque tener en cuenta que si yo me coloco en plano, el palo tiene su grado. Si yo estoy cuesta abajo, como es el caso, la cara del palo se cierra, mucho. Mucho. Creo que tenemos que abrir, hacer, abrirla mucho más para que tenga esos grados aproximados de si estuviésemos en plano. Y que entre en diagonal, Como dices siempre. Exacto. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que trabajar? Si yo me coloco al objetivo, coloco el cuerpo a la pendiente, ¿vale? Entonces te voy a tener que tener mucho más peso en la pierna izquierda y abrir mucho la cara del palo. Ajá. ¿Vale? Evidentemente, tenemos la bandera más corta y exagerarlo. No tengáis problemas nunca por que el palo esté casi que apuntando al cielo, ¿eh? Vale. ¿Vale? Esta vez no viene nadie, qué raro. Qué raro. ¿Vale? Entonces, abrimos mucho la cara del palo, ¿veis mi posición de la pierna? Para, porque si me pongo aquí, al final estoy pendiente, ¿vale? Si no para estar a favor de la pendiente, muy echado aquí a la izquierda, ¿vale? Perfectamente colocado para que el golpe sea. Es lo difícil de este golpe, que el movimiento hay que hacerlo con la pendiente. Ajá. Entonces hay que hacerlo muy de fuera, hacia adentro, ¿vale? Muy exagerado. Pero para una materia eso es lo fácil. Es cierto, sobre todo venir de fuera adentro, cortarla, aunque no sé la posición esta si va a ser muy... Te has metido en un fregado, ¿eh? Muy complicado, ¿eh? No, hombre, de fuera adentro es fácil siempre. ¡Oh! Te has metido en un fregado, te lo he estado viendo, Sí, ¿no? Adiós, con el corazón... Era mía, o sea que no hay problema. No, era mía. Que algún día es con lo bien que me han salido antes las cosas del directo. Llevaba dos horas aquí, metía, metío. Qué bonita. Eso pasa, ¿eh? Ahí, 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 qué buena. Muy bonita, ahora la metes y todo. ¡Ay! Bueno, yo voy a probar una luego, pero si usted es un aficionado como yo, duda del San, dice, a ver si le voy a pegar un filazo, porque hasta un profesional le pega, ¿eh? Pues este truco vale en este sentido como en ese otro. Como en ese otro lo vamos a hacer. Para salir de un bánker, por ejemplo, para salir de un bánker así bajito. Que no haya un talud o que no sea un link. Directamente, si tiene usted dudas, utilice el San. Y el San vale para muchas más cosas de lo que parece. Muchos dicen que más vale un mal pad que un buen approach. Sí, aquí hay la distancia para un pad. No sé, si hubiera más distancia habría que pensarlo. Bueno, también, lo único que tiene que el trabajar por debajo, en este caso, es que el antigreen no es uniforme como un green. pero para acercarla totalmente válido. Y acercarla. Pero yo voy a jugar a meterla, ¿eh? ¿Cómo no? El problema es que tengo ahí las posibilidades. ¿Te quito la bola? Yo seguro que la doy. O sea, es que seguro que la doy. no tiene tanta caída como creía. ¿Cómo ha roto allí, eh? Sí, sí. Entonces no tiene tanta caída. La voy a poner peor todavía. La voy a subir más acá. ¿Más? Venga. Es que aquí se complica. O sea, en un golpe de estos para acercarla es la mejor manera. Pero eso, ¿veis? El peso a la izquierda. El cuerpo se adapta al plano y ahora se hace el movimiento de pat. Y me pasé, ¿eh? Pero bien, bien, bien. Sí, pero es sencillo. Y ahora vamos a hacer este movimiento en medio. Tenía un pat. Ahí no sé si lo sube. Es que yo creo que no se sujeta. La quiero poner difícil, difícil. Y bueno, ahí sí. Pero seguramente cuando suba se cae. Pero como veis es mucho más sencillo si tienes dudas de tu propio San. Exacto. Y más con un antegrin como este que está perfecto para poderlo hacer. Ahí está. Bueno, tienes un pat relativamente fácil, ¿no? Y sin problemas. Exacto. Y luego, la otra opción es como hacemos cuando rodamos la bola, se me ha olvidado, que al final es colocar el palo normal y un golpe de pat chip, un golpe, movimiento de pat, con un palo, ¿vale? Que lo que hacemos es simplemente ¡Qué bonito! Botar la bola ahí y la colocas muy bien. ¿Vale? Vale, tenemos. Ahora hacemos el contrario, ¿no? Hacemos la salida de aquí, ¿no? Yo creo que eso es. No se vayan, que volvemos a lo mismo. Es que no tenemos más bolas y hay que recogerlas. Y sobre todo una no la vamos a recoger ya, ¿eh? Oye, aquí estamos con otro golpe simpático, divertido, agradable y distinto. Y le voy a volver a seguir llevando la contraria. Como es normal. Por el principio. De todas maneras, ¿te acuerdas? ¿Has visto? El próximo aquí de espaldas, ¿ves? Aquí al filo del lago, ¿eh? Es otra opción totalmente viable, ¿eh? Sí, pero tendría que haber un árbol y no hay. Con lo cual... Es que aquí no puedes tampoco darle... Lo juegas así y ya está. También, hay algunos que lo han hecho así. Y al agua. ¿Vale? Pero luego han hecho... Al hacer el swing, ¡pum! Al agua. Pero bueno, hacerlo también de espaldas aquí... Es más seguro así. Es más segurete. Pero bueno, vamos a este que hemos planteado. Una bolita. Al final no ha sido detrás de la cámara. No. No ha sido... Pero bueno, cosas que tenemos, estas raras. Vamos a hacer un aprox ascendente, ¿vale? Con la postura contraria que la tenemos allí. Y aquí, usando el mismo un poco de razonamiento de antes, si nosotros cuadramos el palo y ahora estamos hacia arriba, el palo se abre. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Coger un palo más cerrado. Yo voy a coger un 9. Yo no. Tú no, evidentemente. Va a coger un sand. ¿Qué se puede hacer? Sí. De hecho, el otro día vi una frase que decía John Jacob que este deporte es difícil porque hay muchas formas de hacerlo bien. Ah, qué bonito. Gracias. Tómate. Ahora te invito a una cerveza. Entonces, aquí tenemos dos casos en que yo intento hacer lo correcto, ¿vale? Intento también simplificar, pero él, bueno, tiene su personalidad y al final el objetivo, como yo digo, no te preguntan al final de los 9 hoyos cómo lo has hecho, sino cuántas has hecho. Exacto. A mí me divierte hacerlo así pero si estuviera en un campeonato a lo mejor lo hacía como tú dices, ¿vale? Mira, yo pienso que hay que hacer las cosas como entrenas. Sí, sí. Si tú juegas este golpe y tienes confianza en hacerlo, hazlo. Sí, yo desde esta distancia no ahora que no estoy practicando pero en breve, yo creo que el 80% de los golpes los meto porque tengo mucha confianza en ellos. Exacto. Que evidentemente ¿qué hay que hacer cuando tú entrenas? Practicar todo. Claro, claro. Porque tú al final en el campo tienes diferentes situaciones, diferentes opciones y hay que analizar bien qué forma más sencilla que ese día de aquí esté más o menos tal para hacer una cosa u otra. Pero al final tienes que hacer sobre todo lo que hagas que lo pienses antes de hacerlo, no durante. Lo que hemos hablado antes cuando esta vez se ha practicado, lo he practicado yo pero le ha dado un poco de coraje y también lo he practicado. Estás concentrado antes de hacerlo y luego lo has hecho pero durante no estabas pensando en hacerlo. Y sobre todo que si va a jugar un campeonato no se ponga a pensar que luego cuando acabe tiene que pagar el IVA. Déjelo para después, luego lo piensas. Sobranálisis produce parálisis. Sí, exacto. ¡Hala, venga! ¡Súper! Venga, vamos a hacer este golpe de aquí. Yo lo voy a ver desde aquí. Quito esta bola para que no te caigas. A ver si aquí le damos la bola medio que... Vale, lo mismo. Postura ascendente, o sea, plano con el swing. Tenemos que echar el peso un poquito al pie izquierdo pero no volcarnos sobre la izquierda sino mantener lo que es la postura de los hombros acorde al terreno. Y ahora como buscamos es un movimiento ¿vale? Manteniendo las manos adelantadas y más un movimiento de hombros que de clavar el palo. La bola se está moviendo y se va a caer. Sí, sí, tiene vida propia. Es zombie, es una bola zombie, señores. ¡Qué bonito! Ahora sí, ahora sí. ¡Ay, ay, ay! Ya es, tío, no quieren entrar, ¿eh? Bueno, lo dejo simplemente ahí. ¿Para qué vas a seguir? El peor golpe que dé que sea como ese. Yo lo voy a hacer con un sand y además no es un sand de estos que corta la hierba y tal sino un sand tradicional además de amateur. Y yo no les voy a hacer ninguna recomendación sino algo muy sencillo. Pero, analizando lo que él hace que está bien por lo que hemos dicho José Miguel, espérate ahí, ande campeón. Que estamos grabando. Estamos grabando. Un momentito. Ahora te he ido la llave. Colócate. Y acercas la cámara. Ese ángulo no es el de un sand. No, sería ahí. Exacto. ¿Qué hace? Cerrarlo. Consecuencia de ese golpe que la bola va a salir tocar, no va a salir con spin, o sea, el control de la bola es menor, pero sí es cierto que tú al final estás colocando el ángulo del palo igual que el mío. Claro, claro. No, pero yo lo iba a hacer de las dos hermanas. Se anticipa, porque como no hablamos nunca esto, yo recuerdo que tú el otro día me dijiste, no, abre la cara del palo, estábamos en una situación parecida, aunque un poco más alto el green, pero yo normalmente juego por intuición, que era lo que iba a decir y lo que tú me dices siempre, y últimamente he decidido jugar por intuición, porque él me da unos consejos estupendos que me pongo a hacer cuando voy a dar el golpe y lo fallo, exceptuando ese caso que hicimos el otro día, que mi cabeza estaba limpia. Entonces, no piensen, asimilen los consejos y las indicaciones que da José, lo mío no, lo de José, y entonces pónganse tranquilos, piensen que esta bola va a entrar ahí y actúen, actúen como quieran, así, así, da igual, si están convencidos de que va a entrar, no entra, pero entrará. mantente y concéntrate. Es que he visto a tu mujer cuando yo la edad y digo, uy, aquí pasa algo. Tú concéntrate en eso, en lo tuyo, en la confianza y en hacerlo bien, que sabes hacerlo bien. Ahí está. Y hombre, no está tan cerca como la tuya, pero ahí andamos, ¿no? Es lo que hemos hablado. Ahora, este segundo, porque es que nosotros cuando estamos jugando, yo lo he experimentado, evidentemente, haciendo los problemas contigo, que hablar mientras estás dando el golpe, no, es jodido. Es jodido golpea. Entonces, ese segundo de silencio, yo estoy trabajando con muchos alumnos que son muy agresivos, muy rápidos, aguanta un segundo, piensa, antes de subir el palo, antes, ¿eh? ¿Vale? Piensa en lo que quieras hacer y ahora, cuando vaya a darle, hazlo, no lo pienses. Hay 40 segundos para dar el golpe y cumplir la normativa. Pero el problema es hablar y pegar, ¿eh? El problema es hablar y pegar. Tú piensa en lo que quieras hacer y luego darle a la bola y hazlo con confianza. La respiración es muy útil. Un día voy a hablar de eso con ustedes. De eso, es cierto. Ahí está. ¿Cómo que ahí está? Y luego también vamos a hacerlo, como yo digo, un buen mierda golpe. Vale, eso es muy buena idea porque también valen. ¿Qué pasa? Muchas veces este golpe, si buscamos el botón, la bola larga, perfecta, no, vamos a simplificar. ¿Por qué? Porque yo este golpe que hemos hecho ahora mismo, como en el movimiento es corto, aunque yo le pegue mal, también llega. Bueno, ¿la vas a meter? Ah, no. Ha roto hacia la derecha pero la ibas a meter. Vale, también vale. Bueno, la idea es pegarle con un sand. Hay muchos profesionales que utilizan una madera 3 para jugar ese golpe también. Taiga en los puta cuerdas, no sé si ven qué torneo fue, en un máster fue o algo de eso, ¿no? Que jugó una madera 3 y ahora de repente se puso de moda y todo con madera 3. Se puso de moda, efectivamente. O sea, hay muchas posibilidades, pero ¿cuál es el kit? Que estés confiado en lo que vas a hacer. Exacto. Confía en uno mismo. ¿Hacemos ese último golpe? ¿Desde dónde? No sé, el que decíamos de salida hacia arriba. Ah, bueno, pero no me sale como a firmir eso. Ese golpe aquí atrás. Yo lo que quiero probar es que la bola salga. Que se nos ha acabado. Que se nos ha acabado el tiempo. Bueno, lo vamos a platicar y el siguiente lo hacemos, ¿vale? Pues entonces, adiós, buenas tardes. Mira, ¿eh? Igual, no han visto nada tan bonito como un atardecer en Pozo Blanco y ahí lo tienen. Y esto queda un poco gay, pero oiga, esto es lo que hay. Y este señor va a volver de inmediato porque es mi partener en todos los programas y a mí me tienen que aguantar en dos o tres días que tengo tres o cuatro programas grabados fuera de Pozo Blanco muy divertidos. Muy divertidos. Cuídense. Hasta luego. Chao, chao. Aquí que estoy más tranquilo y que no me da miedo que se caiga el agua y tal. Me gusta que pegue la bola, su saltito y... Yo lo voy a hacer con un, creo que he cogido al final un 9 ese. Pero lo más, lo más adecuado es eso. Un 9 por el mismo sentido que antes hemos cogido un San y tú estás aquí, ahora estás hacia arriba y el palo está abierto. No, espera, pero ya lo hacemos. Ah, bueno. No, no, hombre. Es que siempre practica, yo no. Practica. Claro, voy. Joder. Solpecabezón, pero honrado, ¿no? Sí. No, no, no. Porque yo no me preocuparé tanto de la técnica. Y tanto, dale. Me coloco y ya está. Escúchame, colócate, piensa lo que quieras hacer y hazlo. Quiere que su producto, su empresa, su marca, su negocio o usted mismo sea dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes. Anúnciese con nosotros. Por 199 euros al mes va a tener usted un banner en todos nuestros programas, una mención, porque usted lo merece, y una recomendación y además un vídeo locutado de 30 o 35 segundos para mostrar su negocio. Ah, y si además necesita una web viral, unas redes sociales que vendan y que consigan más clientes, véngase con nosotros. Desde 99 euros al mes lo va a conseguir. Estamos esperando. Llámenos al 722 113 950 o mándenos un WhatsApp. Estamos esperando y gracias. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos. Somos como ustedes, iguales. Nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. Alejandro Perich, director de Chile Classic. Yo también escucho Coaching Golf, radio y televisión. Les saludo desde el estrecho Magallanes, en Magallanes, República de Chile, región antártica chilena, bajo la nieve del invierno local. Un abrazo a todos. Adiós. Soy Miguel Ángel Jiménez y también escucho y veo Golf Coaching, radio y televisión. Un saludo Yo también escucho Coaching Golf, radio y televisión. ¿Tú? Pues yo también escucho ¿Cómo se dice? Coaching Golf, radio y televisión. Es que no lo sé decir también. Para mí es Coaching Golf and Television. Muy bueno. ¡No! ¡No! No, 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 no.